Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saber de ti. Bueno, has entrado a través de redes, has investigado, nos has dejado tu número y tu nombre. Y ahora que estoy en tus manos, en tu celular, quisiera que me des un minuto nada más para escuchar algo. Detén tu mente un momento y solo piensa en lo que te voy a decir. Si tu mente inteligente, tu mente ejecutiva, está buscando algo sobre el coaching, es posible que tu mente te esté diciendo que deseas algo, necesitas algo, o que es el momento de disparar a un nuevo nivel. Tú vas a aprender técnicas de inteligencia emocional para ti, técnicas de coaching para ti, pero que también vas a saber cómo aplicarle a otros, porque te vamos a dar manuales internacionales y te vamos a dar paso a paso detallado cómo aplicar a los demás. El momento que tú vives de esta experiencia, inmediatamente te darás cuenta a quién puedes aplicar, con quién puedes aplicar, cómo cambias tu carácter, cómo mejoras tu actitud, cómo mejoras tu proactividad. A lo mejor no estás produciendo lo suficiente, o a lo mejor estás trabajando mucho, haciendo, 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 pero no te has detenido a pensar para saber qué otra visión nueva debes crear. A nivel profesional te va a ayudar a que puedas tener un ascenso, a que puedas conseguir mejores réditos, a que puedas vender más, a que puedas tener mejores conquistas laborales. Pero también a nivel personal vas a tener una mejor relación si tienes hijos con tus hijos, si tienes padres, hermanos, con ellos, con tu familia. Pero sobre todo vas a aprender a desinhibirte y a trabajar mejor en tu yo interior para saber cómo proyectarte mejor a nivel social. Es importante que sepas que no vienes a un curso, un taller ni un seminario. Vienes a un entrenamiento. Quiero agradecerte la confianza. Te vamos a mandar la información, pero previamente, por favor, abre tu mente, tengamos una entrevista para que sepas si esto realmente es para ti. Y si es para ti, bienvenido a un mundo impresionante que tiene un paso adentro, pero ya no tiene vuelta atrás. Gracias. Fran Palomeque de la Academia Internacional de Coaching. Estoy a tu servicio.